Blanquita no pudo viajar con su propietaria y para la humana no perder el destino de su viaje, la dejó en la estación del servicio intermunicipal, donde algunos funcionarios la protegieron por su buen actuar. Seguimos abandonando, seguimos dejando los animales a su suerte, ante cámaras que las empresas tienen, pero nadie enuncia, nadie se toma la molestia de hacer el seguimiento, de llamar a la autoridad, simplemente somos cómplices y nos lamentamos todo el tiempo de ver los animales sufriendo. Pese al buen trato que recibió en sus trabajadores, se presentó un descuido y Blanquita se salió. El nerviosismo la hizo perder el control y sumado a la imprudencia en algunos conductores, fue arrollada, recibiendo lesiones que ahora requieren de intervención quirúrgica. Ayer desafortunadamente ella salió a buscar alimento y fue atropellada fuera de Copetran, se encuentra en ese momento con una grave herida, una fractura en el fémur y ha sido un caso difícil porque el animalito no se quería ir del sector pero había que atenderlo y no teníamos un lugar para ella en este momento. Golpeada Blanquita ya no recibe el apoyo como antes y su propietaria no volvió a buscarla. El llamado de solidaridad también para recaudar los fondos porque la cirugía vale 800 mil pesos, estamos invitando a la gerente de la empresa para que nos permita colocar la alcancía solidaria en esta empresa para que los viajeros se sumen a esta campaña para recoger estos fondos de este animalito que una mujer fue capaz de dejar abandonada su suerte y un animalito totalmente noble de casita que está sufriendo. El respaldo que necesita esta perruna para mejorar su calidad de vida es ahora y pueden hacerlo a través del grupo de bienestar animal.